Si te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, y de que tu no lo tienes que me preferís a mi Si te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, y de que tu no lo tienes que me preferís a mi Que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que tu me prefieres a mi Se que tienes novio que te trata bien, pero no es como yo, yo te trajo a ti El te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Y se va a bailar, a la limbo se canina tu eres la mas buena, eres un amor La puta da mejor, tu me dices que si, yo me quedo con vos Si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dice que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Y yo en la noche, burro, no lo juro en fumachurro Si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dice que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dice que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que me prefieres a mi, que tu me prefieres a mi Se que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato a hacer Que te da buen sexo, a veces calor, yo no te doy sexo, yo te hago el amor Y se va a bailar, a la limbo se canina tu eres la mas buena, eres un amor La puta la mejor, tu me dice que si, yo me quedo como si tu te vuelves loca por mi, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tu tienes, dice que tu no lo quieres, que me prefieres a mi Y yo en la noche, burro, no lo juro en fumachurro Ema Record DJ Sebas DJ Arroba DJ Arroba